Tú supones que tú vas a montar un kiosco y sólo puedes vender supa-sus, ¿verdad? Entonces tú el supa-sus lo compras a un precio, precio de compra, lo que se llama coste variable unitario, un euro. Tú lo compras un euro. ¿Te va saliendo o no? Sí, sí, sí. Y lo vende, este es el precio de venta, tres euros, por ejemplo. ¿Quién te va a comprar un supa-sus a tres euros? O alguien que tenga mucha gana de supa-sus, ¿vale? Entonces imagínate que yo te digo, y luego tienes unos costes fios, ¿vale? ¿Qué son los costes fios? Tú el kiosco los tienes que pagar al alquiler, tienes que pagar al agua, tienes que pagar a la luz. Vende que esto te cuesta, yo qué sé, 400 euros al mes. ¿Cuánto supa-sus tiene que comprar, tiene que vender para ganar dinero? ¿Cuánto? 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 Vamos a ver, por un lado tú tienes el coste total, es el coste fijo más el coste variable, es decir, el alquiler, más si tú compras, por ejemplo, 100 supa-sus, o 100 por un, 200 más 400, 500 euros. Otra manera de ponerlo, coste fijo más el coste variable unitario, pues la cuscú es la cantidad que tú vendes, ¿vale? Y ahora el dinero que tú metes, los ingresos, es el precio que tú lo vendes por la cantidad. Para que sea el punto muerto, no tienes ni que perder ni que ganar dinero, te queda igual. En el punto muerto, los costes totales son igual a los ingresos. O sea que los costes fijos más el coste variable unitario por Q, tiene que ser igual a P por Q. Y ahora voy a despejar la Q, para despejar la Q. Paso esto para acá. Coste fijo igual a P por Q, menos coste variable unitario por Q. Coste fijo igual a precio menos coste variable unitario por Q. Y de aquí despejar la Q, y Q en los costes totales, digo, coste fijo, partido del precio menos coste variable unitario, menos más que tú solo te tienes que aprender esto. Es el punto muerto. Pues ya está, el punto muerto es, coste fijo, 400, partido, 3 menos 1. 400 entre 2, 200. Tienes que vender 200 suba suba a empezar a ganar dinero. Si vendes menos, pierde dinero. Y si vendes más, gana dinero. Pero para pagarlo todo tienes que vender eso. Entonces de aquí te salen dos fórmulas, el coste total sería el coste fijo, 400 más 1 por Q. Y los ingresos son P por Q, precio. 3 por Q. ¿Vale? Y puedes dibujar las dos. Para dibujar las dos, puedes dibujar por un lado Q, la cantidad, y el coste total. Si Q es 0, el coste total es 400. Si Q es 200, que es el punto muerto. O 200 más 200, 600. Y ahora, calcula lo mismo para los ingresos. Si Q es 0, gana 0 euros, si no vende, no gana. Y si Q es 200, gana 600. 300 por 200, 600. Fíjate que la cantidad es la misma. Por punto muerto. Si quieres, puedes dibujar las dos en la misma gráfica. ¿Veas o no? Sí, sí, que me hacía un poco, si te puedes decir. Ah, sí, sí. Esta de azul, 0,400. Esta empieza aquí y va creciendo. 0,400 empieza aquí y el 200 vale 600. Esta de la otra empieza el 0,0 y el 200 vale 600. Si vende menos de 200, los gastos son mayores que los ingresos, se pierde dinero, pero en cuanto vende más que 200, los ingresos son mayores que los gastos y empieza a ganar dinero. Dos. Le he sacado a los tres y mayor.